Le vamos a hablar de la hoja de menta. Sabemos los beneficios que tiene para problemas estomacados y para problemas de gripe. Y le vamos a enseñar cómo preparar el aceite de la hoja de menta para masaje y para ponernos en el cuero cabelludo para que nuestros cabellos crecan. Y para darnos masaje si nos duele la cabeza, si nos duele el pecho. Bueno, necesitamos hojas que sean frescas, las cuales las vamos a triturar un poco en la licuadora para ponerla en la estufa a cocinar hasta que agoste todo el agua que tiene la hoja. Que pongamos 4 onzas de aceite a nuestra licuadora. Puede ser aceite de girasol, aceite de coco o aceite de olivo. Estamos usando aceite de olivo para esta mezcla porque la vamos a usar para masaje y para el pelo. Luego lo trituramos en la licuadora. Vamos a llevar el aceite a la olla aproximadamente por una hora que hierva a fuego lento. Y luego lo colaremos y tenemos nuestro aceite y tiene un agradable olor para darnos masaje, para dolores de cabeza, dolores de reumatismo y astrite y para fortalecer los cabellos. Lo pongamos en la olla y el aceite para que hierva aproximadamente media hora. Luego lo vamos a colar para obtener nuestro aceite y ponernoslo en el pelo para que el pelo de nosotros crezca bonito. Se deja a fuego lento por media hora. Luego lo colamos y estará listo. Y lo podemos guardar en un envase, el cual no pierde su olor. La menta es algo que sirve como analgésico para los dolores del cuerpo y para dolores de cabeza y musculares. Sabemos los beneficios y para nuestro cabello, para ponernoslo para que nuestro cabello crezca fuerte y sano. Ya luego de que ya esté, lo que hagamos es colar nuestro aceite para obtener ese aceite colado. Colamos todas las hojas y tenemos nuestro aceite de menta, huele bastante bien. Es un aceite, el cual sirve para dar masaje, para el dolor de cabeza. Se mantiene en un potecito que sea de vidrio para obtener mejores beneficios para la salud. Por eso, belleza casera le dice que donde quiera que nos estén viendo, díganos los videos que quieren que le hagamos y les estaremos haciendo videos así que ustedes no lo pidan. Gracias por escuchar nuestro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!